El señor gobernador electo dejará de ser el señor gobernador electo. El señor gobernador electo para convertirse en el gobernador en propiedad de Puerto Rico. El juramento será prestado ante el honorable juez presidente de nuestro Tribunal Supremo, el honorable Pedro Pérez Pimentel. El señor gobernador, por favor, señor juez, es para mí un verdadero privilegio presentarle el certificado de elección expedido por la Junta Estatal de Elecciones. Con esta constancia, vuestro honor puede proceder a tomarle el juramento. Yo, Rafael Hernández Colón, mayor de edad, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior. que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental ni propósito de evadirla y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Así Dios me ayude. Gracias. 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 El señor gobernador de Puerto Rico, honorable Rafael Hernández Colón, ahora dirá su discurso inaugural. Don Rafael. Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, don Joaquín Balaguer, señor representante del presidente de los Estados Unidos, honorable embajador Schmoke, honorable don Luis A. Ferrer, honorable... honorable don Luis Muñoz Marín, honorable presidentes de las cámaras legislativas, honorable juez presidente del Tribunal Supremo, señores embajadores y distinguidos visitantes, señores miembros del Cuerpo Consular, señores representantes de las Fuerzas Armadas, señores dignatarios eclesiásticos, señores miembros de la rama legislativa, judicial y ejecutiva, señores representantes de la prensa, señores alcaldes y asambleístas, señoras y señores. quiero que mis primeras palabras como gobernador sean de agradecimiento profundo y sincero a todo el pueblo puertorriqueño por haberme encomendado la honrosa responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra patria en momentos tan trascendentales. Al aceptar decididamente esta responsabilidad, le extiendo a todo mi pueblo mi abrazo más estrecho y caluroso. va en ese abrazo también el sentimiento que hoy embarga a todos los puertorriqueños por la trágica muerte de nuestro Roberto Clemente. Nuestra juventud ha perdido un ídolo y un ejemplo. Nuestro pueblo pierde una de sus glorias. Todos nuestros corazones están entristecidos en el día de hoy por su partida trágica cuando acudía al socorro de las víctimas de la catástrofe de Nicaragua. En este día en que formalizamos el traspaso democrático del poder saludo también con afecto sincero a nombre de todos los puertorriqueños a nuestros conciudadanos de los Estados Unidos de América al igual que a nuestros hermanos en los pueblos de América Latina y del Caribe así como a todos los pueblos aquí representados en manifestación de amistad y de solidaridad. Puerto Rico tiene fe en su destino y esperanza para su futuro. Puerto Rico sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige. Lo que está sucediendo en esta isla tiene un profundo significado no sólo para nosotros si que también para otros pueblos de esta tierra nuestra fe tiene sus raíces en la transformación que realizamos en el pasado. Ya una vez nos levantamos milagrosamente sobre nuestros propios pies y vencimos las limitaciones que nos impuso la naturaleza. Nuestra vida se ha desenvuelto dentro de un pródigo idealismo y la adaptación creadora a las tremendas limitaciones de espacio y recursos que nos impuso la naturaleza. Nuestro progreso se ha logrado mediante el esfuerzo tesonero la voluntad decidida la perseverancia y una visión profunda de los valores que deben guiar la vida de los pueblos. Mi generación nació cuando Puerto Rico se encontraba en la más pavorosa miseria sin la autoridad y sin el poder para confrontarnos con nuestra propia situación. Nuestra infancia fue testigo de cómo un líder visionario inspiró a nuestro pueblo a levantarse por su propio esfuerzo y transformar las realidades económicas sociales y transformar las realidades económicas sociales y políticas y moldearlas en las instituciones del presente. En aquella gesta gloriosa el pueblo demostró su fortaleza de espíritu su profunda inteligencia su capacidad de sacrificio y la grandeza de su alma. Sin sangre y sin violencia dentro del marco de la democracia honrando y enalteciendo nuestros valores tradicionales de respeto al ser humano y a la dignidad de cada puertorriqueño transformamos las condiciones de nuestra vida para situarnos entre los países industrialmente avanzados del mundo. Ganamos pacíficamente un puesto en la vanguardia del desarrollo económico. Nuestra gesta fue ejemplo para otros pueblos y orgullo legítimo para nosotros mismos. Pero la historia demuestra que todos los grandes movimientos de los pueblos atraviesan periodos de estancamiento o de relativo poco progreso o a veces decaen de modo definitivo. Son tiempos de confusión de incertidumbre y de indecisión en que se pierde el sentido de dirección y de propósito. No hemos sido excepción a este patrón de la experiencia humana. Nos hemos encontrado con la incertidumbre que sufre el mundo entero el cual está en profunda evolución atravesando cambios acelerados. Las verdades del pasado se están derrumbando vertiginosamente en el mundo mientras mientras que las verdades de nuestra época luchan por emerger. Los valores están en crisis. Gran parte de la humanidad está perdida en frustración, en indiferencia, en cinismo y en desesperanza. Algunos se refugian en el odio y en despliegues de violencia irracional. Es en momentos como estos en que los problemas fundamentales de los pueblos hacen crisis. En Puerto Rico esos problemas hacen de nuestro presente un presente de contrastes que conturban la conciencia y estremecen el alma. Mientras unos sectores de nuestra sociedad disfrutan de un progreso creciente, miles y miles de puertorriqueños languidecen en una pobreza que parece no tener fin. a cientos de miles les llega una injusta proporción de los bienes y de los ingresos del país. Las circunstancias en que han nacido les niegan las oportunidades de abrirse paso en la vida de darle significado a su existencia. Las esperanzas están muertas en nuestros campos. El creciente costo de la vida merma los sueldos y salarios. El producto de la tierra ya no sostiene la gente en la ruralía puertorriqueña. Hay una brecha en oportunidades en el disfrute de lo que otros han podido alcanzar. los pobres en nuestras ciudades y en nuestros campos esperan, pero no se ha realizado su esperanza. Nuestra economía no se ha podido desarrollar para crear suficientes empleos y dar trabajo a todos los puertorriqueños que lo necesitan. Miles se ven obligados a abandonar sus hogares, a desarraigarse de sus comunidades en busca de nuevas oportunidades fuera de Puerto Rico. Y muchas veces, en lugar de encontrar las oportunidades que buscaban, se ven obligados a recurrir a la caridad pública en lugar de poder mantener su frente en alto con orgullo de su identidad, encontrando muchas veces prejuicio y falta de comprensión. Los desempleados y los migrantes esperan la creación de oportunidades en Puerto Rico, pero no se ha realizado su esperanza. Una tercera parte de nuestras familias habita en viviendas inadecuadas para seres humanos. Miles de ellas en nuestros campos están hacinadas en estructuras endebles, sin solar propio, sin facilidades sanitarias, muchas sin suministro de agua potable. La mayor parte subsiste en la miseria de los arrabales urbanos. Sus niños juegan en el polvo o en el fango, se asean con aguas contaminadas, respiran un aire viciado, muchas veces duermen amontonados en el piso. Esas familias y esos niños en nuestros arrabales y en nuestros campos esperan, pero no se ha realizado su esperanza. Nuestros enfermos sufren esperas de días, semanas y hasta de meses para recibir tratamiento. Muchos mueren sin recibirlo. En los hospitales faltan médicos, enfermeras y a veces medicinas para atender al pobre. El que puede pagar recibe un tratamiento de mejor calidad, pero tiene que afrontar los costos exorbitantes de la medicina moderna. Nuestros enfermos esperan, pero no se ha realizado su esperanza de recibir atención médica de igual calidad para todos dentro de las posibilidades económicas de cada cual. Todos los puertorriqueños compartimos estas preocupaciones, pero el tiempo pasa y no respondemos con la acción a nuestras preocupaciones. Ya se ha agotado el tiempo para la retórica, para los discursos para las palabras hasta para las más nobles y mejor intencionadas de las promesas. Ha llegado el momento de aunar nuestras voluntades para hacer realidad nuestros propósitos. ciudadanos. Tenemos que unirnos en un esfuerzo común, en una acción concertada, con sacrificio personal, hasta lograr nuestros grandes objetivos. Así como nuestros fines de buena civilización nos unen en una sola comunidad, así mismo nuestra voluntad de actuar decididamente y realizar nuestros propósitos tiene que unirnos también, como si todos juntos fuéramos un solo hombre. De modo que ha llegado el momento en que todos los puertorriqueños nos preguntemos en lo más profundo de nuestros corazones qué pasará con los niños en los arrabales si no podemos, si los que podemos ayudarlos no los ayudamos. ¿Qué pasará con los padres que con el corazón destrozado tienen que abandonar la isla para buscar nuevas oportunidades en un mundo desconocido si nosotros no creamos oportunidades y abrimos nuevas puertas aquí mismo en Puerto Rico. ¿Qué le pasará a los enfermos que no tienen camas en los hospitales? ¿Qué le pasará a aquellos que no pueden comprar medicinas para mitigar su dolor y sufrimiento? ¿Qué le pasará a aquellos a quienes no se puede operar por falta de facilidades si no se cambia el sistema de prestación de esos servicios? Sí, mi querido compadriota que me escuchas, si tú quieres un nuevo Puerto Rico de igualdad y de justicia si tú quieres un nuevo Puerto Rico de igualdad y de justicia no te preguntes qué me sucederá a mí si combato la injusticia pregúntate qué le sucederá a quien sufre la injusticia si yo no lo ayudo a combatirla esa fue la pregunta que se hizo el pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones y la contestó dando un mandato para que marchemos arriba y adelante en nuestro progreso social y económico dando un mandato para hacer un nuevo Puerto Rico mandato que que ya no es consigna de un partido sino la voluntad constitucionalmente expresada de un pueblo es un mandato para confrontarnos con decisión y con firmeza con los problemas que nos niegan nuestro bienestar y nuestra felicidad es un mandato para confrontarnos con las realidades con los hechos tal y como son y hacer las decisiones difíciles con valor guiados por lo que nuestra conciencia nos dicta que ha de ser el verdadero y duradero bienestar de todo el pueblo hoy empezamos a hacer el nuevo Puerto Rico con prioridad en nuestra agenda está la reafirmación de las bases de nuestro progreso económico nuestros objetivos sociales dependen en gran medida de una economía vigorosa y fuerte impulsaremos los sectores primarios de nuestra economía la industria el turismo la agricultura con una visión realista de las posibilidades de cada sector y los factores especiales que determinen su óptimo desarrollo estimularemos también los demás sectores económicos los mecanismos que impulsan el desarrollo económico tales como la exención contributiva habrán de fortalecerse y utilizarse hasta el máximo para poner la economía puertorriqueña en acelerada y decidida marcha hacia adelante buscaremos mejorar las formas de ampliar el financiamiento de nuestros programas fundamentales refinaremos los conceptos tradicionales exploraremos nuevos caminos para lograr nuestros objetivos con mente abierta buscando siempre superarnos encontraremos el camino para colocarnos nuevamente en la vanguardia del desarrollo somos afortunados al tener entre nosotros muchos hombres y mujeres de talento y dedicación para llevar airosamente el liderato y el trabajo fuerte y agotador de esta jornada histórica que comienza hoy son los hombres y mujeres de todos los partidos que se unen en una determinación común en una fe común y en el más profundo amor por Puerto Rico también somos afortunados en poder contar con la ayuda de mis distinguidos antecesores en este cargo don Luis Muñoz Marín Don Roberto Sánchez Mileya y don Luis A. Perré en la medida en que cada uno de ellos contribuyó al progreso de nuestro pueblo Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con ellos que en un día como hoy corresponde reconocer cada uno de ellos ha representado la voluntad del pueblo de Puerto Rico en su continuidad histórica y cada uno tiene todavía mucho que contribuir a este pueblo que todos amamos sé que los puertorriqueños tenemos diferencias en cuanto a muchos asuntos pero por encima de esas diferencias están nuestras aspiraciones comunes y nuestro propósito de mejorar la calidad de la vida puertorriqueña nuestra unidad de propósito nuestra unidad de objetivos nuestra solidaridad de pueblo nos permitirá vencer todos los retos unidad que no quiere decir unanimidad que todos debemos sentir igual pensar igual y actuar igual la diversidad de estilos de pensamiento y de opinión es una regla de la naturaleza que las libertades democráticas protegen pero más fuerte que nuestras diferencias son nuestros lazos de hermandad puertorriqueña más profundos son los vínculos de la patria y más firme es nuestro respeto por los valores que promueven el diálogo fraternal para mantener abierto ese diálogo tan importante entre nosotros en todo momento habré de promover el acceso del ciudadano y de la prensa a todos los trabajos y decisiones del gobierno y buscaré siempre y buscaré siempre la solución racional de nuestras diferencias de criterio a través de formas pacíficas y democráticas dentro de nuestra diversidad de opiniones la voluntad puertorriqueña se ha manifestado mayoritaria y resueltamente en favor de la relación política que sostenemos con los Estados Unidos de América el Estado libre asociado este sistema de gobierno no es copia de los sistemas de gobierno de nuestros pueblos hermanos de América Latina ni tampoco es copia de los sistemas políticos de nuestros conciudadanos de Norteamérica es un experimento en nuevas formas de libertad y de convivencia es un experimento en darle forma política y constitucional a los valores que atesora el pueblo puertorriqueño como lo son la libertad integral del ser humano la interdependencia de las naciones la convivencia y la relación pacífica entre ellas cuando estos valores cristalizan en la unión política de dos pueblos ha ocurrido un avance fundamental en una humanidad dividida por nacionalismos y dogmatismos ese es el mensaje de Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico ha querido libremente unir su destino al pueblo de los Estados Unidos de América esta unión se ha establecido con carácter permanente sobre bases sólidas y fértiles la común ciudadanía la común defensa la común moneda y la común dedicación a los valores de la democracia esos valores implican respeto por los intereses y las sensibilidades de ambos pueblos y demandan el reconocimiento de que la vida y la felicidad de la gente es más importante que meras conveniencias en las operaciones de las distintas ramas de gobierno buscando el perfeccionamiento de esa unión permanente con base en la igualdad y en la equidad el pueblo de Puerto Rico emitió un mandato plebiscitario en el año de 1967 para desarrollar el Estado libre asociado hasta un máximo de gobierno propio consistente con la unión permanente es es mi responsabilidad implementar ese mandato en unión al presidente de los Estados Unidos de América no he de rehuir esa responsabilidad al contrario al contrario la acepto con la más profunda satisfacción mi esperanza está en que la realización de este mandato satisfaga no sólo las aspiraciones de aquellos que favorecemos el Estado libre asociado sino también las aspiraciones fundamentales de todos los puertorriqueños tanto las aspiraciones de aquellos que desean mayores seguridades constitucionales sobre la permanencia de nuestra unión como las aspiraciones de aquellos que desean una mayor plenitud de poder constitucional en manos de los puertorriqueños esa es la síntesis deseada ese es el gran consenso ese es el sueño de Puerto Rico consenso sobre el estatus político verdadera convivencia rectificación de las injusticias sociales abrir campo al progreso para todos conservar y enriquecer nuestra cultura es la tarea que demandan las esperanzas puertorriqueñas nuestra conciencia reclamó la realización de esas esperanzas al cristalizarlas en el mandato que yo he aceptado aquí y ahora frente a ustedes y frente al mundo que nos mira de modo que ya inaugurado yo por mi parte en este día les inauguro una era de buena esperanza esa era de buena esperanza que se abre ante nosotros desde este momento es a la vez una herencia de nuestro pasado glorioso y la promesa de un futuro aún más amplio los invito a todos ustedes a entrar en ella conmigo la realización de esas buenas esperanzas pondrá a prueba nuestra voluntad nuestra determinación nuestra generosidad de espíritu nuestra capacidad de sacrificio y nuestra perseverancia pues los objetivos que nos estamos imponiendo y la altura de nuestras miras nos llevarán mucho más allá de donde hemos ido antes yo tengo fe en la capacidad de nuestro pueblo yo tengo fe en la fortaleza de su espíritu yo tengo fe en la grandeza de su alma yo tengo fe en la rectitud de su esperanza y tengo la convicción de que los esfuerzos y sacrificios que tenemos por delante fructificarán a plenitud al surgir glorioso ese nuevo Puerto Rico de igualdad de solidaridad de comprensión de grandeza de espíritu y de orgullo en la capacidad creadora del puertorriqueño los pueblos de América Latina y del Caribe nos observan nuestros conciudadanos de los Estados Unidos tienen sus ojos puestos sobre nosotros podemos realizar el sueño de que a través del sistema democrático el hombre puede ascender constantemente a más altos niveles de civilización podemos realizar el sueño de que a través del sistema democrático el hombre puede ascender constantemente a más altos niveles de civilización de modo mis queridos compatriotas que una vez más les digo ayúdenme denme su mano yo solo no lo puedo hacer los necesito a ustedes los necesito a todos la era de buena esperanza comienza hoy muchas gracias gracias gracias